Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 Y hoy chicos y chicas nace una nueva serie Los mejores trucos de Counter Strike 2 Serie en la cual podéis participar He creado un apartado en mi Discord que se llama trucos de CS2 Os dejo el enlace en la descripción Ahí que podéis enviar trucos que os inventéis vosotros O trucos que veáis en redes sociales Da igual si es TikTok, Youtube, lo que queráis Cada semana veré todo lo que me enviáis Y elegiré los mejores para enseñaros los mejores trucos, como digo Así que vamos al lío Esto lo he encontrado en el día de hoy Espero de corazón que os sirva alguno de ellos Vamos a empezar con saltos, ¿vale? Este barril, yo me preguntaba ¿Para qué existe? ¿Para piquear corta? Pues existe para algo más, chicos y chicas Pues como veis, cuesta un poquito Pero te puedes subir a Graveyard Yo personalmente no tenía ni idea Como habéis visto, cuesta un poco Después, según vas cogiendo el hilo Te va a ir costando menos Pero que sepáis que este salto existe Muy situacional, pero que puede venir muy bien ¡Suscríbete al canal! Este salto sí que me ha flipado, chicos y chicas Fijaros en esto Menuda barbaridad Que te puedes subir tú solo a tejado Sin necesidad de subir en los andamios Como pasaba en CSGO Desde mi punto de vista Truco complicado de pillar Pero ese pilar, como veis Está un poco sacado para afuera Y eso es lo que nos ayuda a clavarnos Y a podernos subir en el tejado ¡Vamos con los humos! Esto creo que yo lo he subido Pero quiero recordarlo Taz ha descubierto, chicos y chicas Lo siguiente Si tú tiras un humo normal Se ve como vais a ver a continuación Pero si tú tiras un humo En un Molotov Como veis Es más grande Se expande más verticalmente Y horizontalmente Por lo tanto, chicos y chicas Yo creo que van a aparecer Combinaciones de Molotov y humo Para ciertos lugares Desde mi punto de vista No sé si Valve lo cambiará Pero muy, muy importante saberlo Ok, vamos con el humo de CT de Inferno El mejor posible, chicos y chicas Créditos a Emic Sacado del canal de Night King Fijaros en la manchita de arriba Ahí es donde tenemos que pillar la referencia A la hora de tirar el humo Y como veis Rebota Y no es solo un humo para CT También para el que está busteado Sin lugar a dudas El mejor humo de Inferno by far Aún así, os voy a enseñar otro más Que me ha gustado, chicos y chicas Este humo es para tomar el control de Banana No es para evitar que te rusen, ¿vale? Tú vas a tirar tus Molotov Tus granadas Banana está limpio Le dices a los T.A. Oye, tírame el One Way Y fijaros en esto Qué auténtica maravilla Este humo jode una barbaridad Y lo mejor, chicos y chicas Es que a lo mejor ellos No saben que les están viendo las piernas Por lo tanto, humo muy, muy top Para apoyar a vuestros compañeros de Banana De hecho, puede servir hasta como tercer humo Me parece brutal Ok, ahora vamos a ver uno de larga de A Chicos y chicas La referencia aquí la tenéis Jump Throw Y como veis es un humo muy, muy top ¿Por qué motivo? Porque gracias al desnivel El enemigo no puede verte Solo puede más o menos verte Si dispara algunas balas Continuamos, chicos y chicas Con otro One Way En este caso, en el rampa de A De vértigo Imaginaros que hay una VP Tú con la M4 Oye, tírame el One Way Tranquilo, ahí va Y como veis Tenéis una superioridad aplastante Eso sí Estar en la parte de arriba No en la parte de abajo Que os ven completamente, ¿vale? Tener cuidado con eso Turno de los Molotovs Resulta que en Inferno Se puede molear la zona de escalera de la derecha Yo creía que solo se podía tirar el Molotov Para evitar que te piquen secundaria Pero este también está muy top Si sabéis que suelen jugar en estas zonas, ¿vale? Así que Molotov muy, muy top Como también este Que se puede molear pit Utilizando la chimenea Yo no tenía ni idea tampoco Y si queréis tirar un Molotov más sencillo Podéis utilizar este Que sepáis que hay ambos lados Podéis elegir el que más os guste Continuamos En este caso con flashes Vamos a ver Tres de ellas Si no me equivoco Empezamos en el mapa de Overpass Chicos y chicas Esta es muy sencilla de lanzar Y como veis Vuestros compañeros van ruseando Tranquilos No os van a cegar Pero eso sí Los que están en sin salida En CT En Heaven Están todos automáticamente blancos Luego tenemos esta flash En el mapa de Anubis Un mapa que no se suele picar en Premiere Hay que aprenderse utilidades Chicos y chicas Se va a notar muchísimo la diferencia Como veis a la hora de entrar Este es un poquito cegado Eso sí El que está en backside El que está en Ninja Todos esos enemigos en Pilar Lo que queráis Están muy muy jodidos Y por último Y con esto acabamos chicos y chicas Esta flash me parece sensacional En el mapa de Inferno Le dices a tu amigo Oye piquea Porque esta flash Sabéis lo que tiene Que los que están en Banana Da igual en la esquina que estén En qué posición estén Estarán blancos Estarán muy muy jodidos Y tú como ves No te afecta en absoluto Por lo tanto Flash muy muy top Y con esto chicos y chicas Acabamos La semana cero La voy a llamar Espero de corazón que os guste Que hayáis disfrutado Os recuerdo que podéis enviar Vuestros trucos En mi Discord Os dejo el enlace En la descripción Y si os ha gustado el vídeo Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!